No, nos vamos molesto, molesto porque queremos sacar un resultado positivo, veníamos actuando bien, desafortunadamente los errores individuales nos costaron hoy, no supimos contra partidos y se nos fueron los tres puntos. ¿Se piensa más en la Copa porque eso se pudo ver en el partido? Bueno, sin lugar a dudas, sabemos que tenemos una oportunidad importante para avanzar en la Copa Libertadores, tenemos que dar un poquitico de prioridad, pero tampoco podíamos desaprovechar esta oportunidad local contra un rival que es intenso, pero sabíamos que nosotros podíamos sacar una ventaja.